Antonio de la Torre, buenas noches otra vez. ¿Qué tal? Bueno, ¿has disfrutado ya un poquito de Málaga o no? Sí, 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 bastante. Bueno, bastante, para el tiempo que venía, pero muy bien. Para el tiempo que has estado. Pero muy bien, muy bien, estoy muy contento. Y bueno, esta noche, ¿qué esperáis dentro del Cervantes? Bueno, yo espero que sea un momento emotivo y bonito para mi ya amigo, con Rodríguez Sorogoyen y nada, sobre todo agradecer que el festival le dé cabida a gente que está haciendo, gente con mucho talento. Bueno, yo creo que estos premios para alguien como Ruy, que es tan joven, es una manera de dar un espaldarazo. ¿Y a Antonio cuándo le vamos a poner una estatua por aquí, por Málaga, o algo? Yo ya estoy más visto, que no, hombre, no. A mí me dieron el premio Málaga hace tres años, creo que fue. Y precisamente hoy, no sé si tú me has preguntado, disfrutado con Málaga, yo he ido con Martina, con mi hija, y hemos estado viendo el monolito que tengo ahí en el paseo marítimo, la verdad, ha sido muy bonito. Lo próximo yo creo que es ya de... Se venía para mí, ya la ha dado igual, se la ha sudado y se le ha ido para la playa. No digo, después de que tengo una foto, y se le ha ido para la playa. Lo próximo es Jurado, que está aquí una semana disfrutando de Málaga. Eso estaría muy bien, eso estaría muy bien. Si la gente te lo permite, porque no para. Bueno, puede ser que me pilles, pero bueno, pero estaría, sería, sería, estaría guay, buena idea. Por ahí lo dejo, que lo vea alguien. Muchas gracias, Antonio. Chao.